Tenemos en línea a uno de los, precisamente, a uno de los representantes de Daniel Scioli, Martín Ferré, un hombre que es director del Banco Nación, que es congresal nacional del PJ, y lo tenemos, como dije, en línea. Martín, ¿cómo te va? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? Un gusto, buenas tardes. Un gusto para mí, porque lo veo muy convencido a Daniel, lo seguí mucho en este tiempo, cuáles eran sus acciones en ese sentido, y él está muy convencido de que las PASO son el mejor, y creo que inevitablemente va a ir a unas PASO, aunque haya consenso entre los otros sectores o no. ¿Cómo ves la decisión de Daniel y en qué beneficia las PASO para vos en este sentido? Yo parto de lo que decías recién al final de tu pregunta. Yo creo que es importante unas PASO para que tengamos candidatos, tanto para presidente como para gobernador, elegidos por los compañeros y compañeras, por la población, que el candidato que llegue, llegue no por una decisión, como se dice comúnmente, a dedo o en una oficina, sino que llegue algo que sea elegido por todos los compañeros que quieren participar. Es una ley nacional, nosotros queremos participar de la PASO, la vocación de Daniel Scioli es participar de la PASO, y que se dé la posibilidad de que todo el mundo que tenga intención de jugar, juegue, y que el pueblo elija, que los compañeros nuestros elijan quién es el mejor candidato. Pero independientemente de eso, es importante para el espacio nuestro también de generar una mayor participación, una mayor dinámica, que todos se sientan integrados y no expulsando a nadie. Hoy se necesita de cada visión, de cada aporte que puedan ser trabajadores, los gremios por supuesto, los empresarios, hablando a muchos que siguen tu programa, que tienen una visión de lo que significan las PYMES, la industria nacional, y que eso se sienta parte. Daniel puede dar por su historia, por la historia de cada uno de los que lo acompañamos, lo que hemos hecho y cuál es nuestra visión y aporte de cada uno de los lugares que hoy nos toca trabajar y comprometernos. Nosotros creemos que es sano para la democracia más, en general para el sistema de partido y fundamentalmente para nuestro espacio que es el Peronín. Martín, a mí me da la impresión, y esto te lo digo por supuesto con todo respeto, y se lo diría a Daniel también. Daniel es tan contemporizador y ha sido tan leal, por ejemplo, a la figura de Cristina Fernández de Kirchner después de su candidatura presidencial, y él lo ha hecho como ministro de la producción, él es tan dispuesto a ayudar que a veces me parece que se lo subestima, y me parece por eso también que es importante marcar un poco los tantos y ver que hay un espacio y que tiene una opinión formada, es un poco a eso, ¿no? Mirá, no, yo te puedo decir lo que veo cuando lo acompaño a él a cada visita de empresa, a cada distrito donde vamos a hablar con compañeros, ayer compartí con él el plenario de la tercera sección electoral de nuestro espacio, y yo veo la necesidad que hay de participar, la necesidad que hay de muchos compañeros de ser parte, que se puede construir desde dinámicas de pensamiento diferente, pero en la construcción de un espacio cada vez más grande, y nadie puede obviar lo que es Daniel Scioli, su historia, fue diputado nacional, fue vicepresidente de Néstor Kirchner, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y religió con un mayor porcentaje de la historia de la provincia de Buenos Aires en las elecciones, fue un candidato a presidente que llegamos al balotaje y por un y medio no fue presidente, y además fue el candidato que avisó todo lo que iba a ser el macrismo en ese debate que para todos los argentinos está tan presente, y lo que significó después porque se plasmó en la realidad. Todo eso, la verdad que si alguien subestima a la figura de Scioli es un error, no creo que sea así, lo que pasa es que muchas veces se confunden en alguien, que no agrede a nadie, ustedes sabrán que jamás Daniel Scioli iba a decir algo de otro compañero ni de otro dirigente político, nosotros no hablamos de lo personal, discutimos ideas, aportamos de donde nos toca, es un tipo que siempre puso su mejor vocación para ayudar desde donde le tocó, y creo que eso se lo reconoce, se lo reconoce el peronismo y se lo empieza a reconocer de distintos sectores también, cuando fue electo embajador y pasó por el Senado, uno escuchaba a los distintos presidentes de bloques, lo que hablaban de Daniel Scioli, hoy mismo cuando hablás con los empresarios y su rol en Brasil, que es tan importante para la industria de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina, el crecimiento y la posibilidad de abrir fronteras y solucionar inconvenientes que vamos teniendo con Brasil, que es nuestro mayor socio comercial, todos conocen la historia de Daniel, todos la conocemos, todos saben su empuje, todos saben su vocación de colaborar y fundamentalmente de dialogar, que es algo tan importante que necesita, no solo nuestro espacio, sino la Argentina. Sin duda, ahora hay indicios, hay indicios, a partir del discurso reciente en Plaza de Mayo de Cristina Fernández de Kirchner, donde no hay un nombre, pero enseguida, hablando de la generación castigada, es como que se autorreveló la posibilidad de Guado de Pedro, enseguida aparecieron afiches, parecía que estaba todo un poco preparado. Sergio Massa, yo tenía información, porque acá hablamos con Mónica Lizza y con gente del Frente Renovador, y ahora viene el Congreso del Frente Renovador en estos días, no se apartó Massa, se quedó ahí con de Pedro siempre, no sabemos si apoyando, si en una fórmula, no, se quedó. Y ellos, bueno, Guado de Pedro no lo ha expresado, ha expresado también la idea de las PASO, pero sobre todo Massa, y desde la conducción, digamos así, se habla del consenso, de la necesidad de tener una fórmula consensuada. Primero, si te parece que reman contra la corriente en ese sentido, porque hay más idea de hacer una fórmula consensuada. No, nosotros estamos convencidos que es importante la PASO. ¿Nosotros por qué queremos estar convencidos que es importante la PASO? Porque necesitamos a todos los sectores adentro, necesitamos que se discuta, que se sea parte, que todo el mundo esté y sea parte de este nuevo proceso que necesita la Argentina, y esa discusión se da con todos los compañeros teniendo la posibilidad de elegir el candidato que mejor lo represente. Creo que eso es sano para el espacio nuestro, es sano para, como te decía recién, para el sistema de partido y para la democracia, y nosotros creemos que es bueno para demostrar de una vez por todas que todos podemos dialogar, que todos podemos tener ideas, que se pueda aportar de distintas formas, y nosotros lo único que pedimos es participar. Y creo que hoy está muy instalado, yo lo he escuchado al Ministro del Interior diciendo que era importante que haya una PASO. O sea que yo creo que es una idea que está muy instalada y creo que es lo mejor que le puede pasar a nuestro espacio y a la Argentina. Ahora, decime una cosa, entonces, bueno, la posibilidad de Maza se diluiría como candidato. No, yo no lo sé eso si se diluye o no. Si él tiene su vocación de jugar, sería importante también que participe en las PASO. Nosotros necesitamos todos los espacios participando, dando su valor a una discusión que necesita el espacio nuestro, que lo conforman distintos partidos políticos, pero fundamentalmente el peronismo, y es necesario que se disfruta. No vemos nada malo en eso. Déjame especular un poquitito. Ya sé que es antojadizo la cosa, pero es un poco lo que vivimos dentro de la política. Si hubiera un consenso, Daniel, ¿qué haría? Porque no podría ir, exigiría igual ir a las PASO con la fórmula consensuada. Pero yo no sé cómo contestarte eso porque no lo vemos. Nosotros hay una ley que marca que tiene que haber una PASO. Nosotros el 24, el 14 se presentará un frente y el 24 vamos a presentar la lista de Daniel Scioli con candidatos en toda la provincia de Buenos Aires. Y como ya tenemos casi concluido el sistema de avales en la presentación, o sea, nosotros vamos a participar. Lo que sí te digo es que es increíble la cantidad de compañeros, de gremios, de dirigentes de todo el país, y específicamente la provincia de Buenos Aires, como se están sumando. Decime una cosa, y en la provincia de Buenos Aires, donde ustedes precisamente vos sos un dirigente junto con Alberto Pérez, es un dirigente que está en el armado de la provincia de Buenos Aires. Hay dirigentes muy importantes, el Cacho Álvarez, que fue intendente de Avellaneda. Bueno, por supuesto, y está también ya el lanzamiento de la candidatura, la precandidatura de Victoria Tolosa Paz. ¿Esto va a significar una confrontación o un problema para Axel Kicillof, que está gobernando? Pero problema no, es una contienda que va a sumar a que más compañeros se sientan que tengan un lugar donde expresarse, donde puedan participar, y después, como siempre decimos, el que pierda acompaña. Nosotros siempre mantuvimos las líneas del peronismo. Mirá, Daniel Scioli siempre estuvo adentro del partido. Sí, no, sin duda. Fue presidente del partido cuando Néstor renunció en aquel tiempo, me acuerdo, para el 2009. Fue vicepresidente, presidente, siempre estuvo adentro del partido. Nosotros las discusiones siempre las damos adentro del peronismo. Y estamos convencidos que es bueno tener distintas visiones y sumar. Y después la gente elija. Y lo que la gente elija va a ser lo mejor para el peronismo. Está bien. Te tiro una, es muy difícil, te tiro, esta sí es muy difícil. Porque como Daniel ya había anticipado lo que iba a pasar en el gobierno de Macri y tenía su fórmula, su manera, su forma de gobernar. Si hoy se enfrentara, te parece a vos, un conflicto, porque hoy hay un tema, hay un gobierno como el de Alberto Fernández que para mi gusto no ha gobernado mal en muchas medidas que ha tomado, pero no puede controlar el tema de la inflación. Bueno, esto de hoy, esto para llegar hasta diciembre, ¿Daniel sabría cómo conducirlo? ¿O hay maneras de parar esta inflación permanente? ¿Cuál es el pensamiento de Daniel? Yo te voy a decir, eso lo va a decir él en su momento. Está bien, está bien. Pero yo te puedo asegurar que de estos procesos se sale con crecimiento, con más desarrollo, con inclusión, y fundamentalmente con los trabajadores adentro, sin excluir a nadie, bancando a la industria nacional como siempre podemos dar fe de donde nos tocó estar, lo mantuvimos y fue una de nuestras banderas, con las pymes con mejores condiciones, entendiendo las dificultades que está viviendo la sociedad hoy, sin desconocerlas, pero tratando de darle tranquilidad, previsibilidad, orden y mejor trabajo para poder solucionar todos estos inconvenientes que tenemos. Sin duda, hay inconvenientes, pero también hay un nivel de actividad, que los que nos están escuchando, que son seguidores tuyos, empresarios, pueden decir que en todos los sectores hoy hay una demanda, hay una actividad importante. Sí, lo que pasa es que hay como una decisión política, corporativa, empresaria, de no bajar los precios, porque cómo llega el gobierno hasta diciembre. Por eso, bueno, es una temática que yo estoy convencido que en el momento que pase esto, que es ahora el armado de los distintos frentes y demás, cada uno de los candidatos expresará cómo es la manera de donde piensan o cómo piensan en afrontar esto. Sí te puedo decir que nuestra visión es con todos adentro, cerrando ni importando a mansalva y matando a la industria nacional, porque eso deja a muchos trabajadores afuera. Esa siempre fue a lo que nos opusimos, a lo que nos pusimos en contra. Sioli siempre fue más trabajo, más industria, más inversión, con todos los argentinos y argentinas adentro. Decime una cosita, y ahí te meto tres patas de la oposición importantes. Hoy está la gran pelea, yo he empezado el programa diciendo, parece que ahora el peronismo es el ordenado, y juntos por el cambio está en una lucha feroz. La pelea que en el fondo viene, Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich, en el sentido de que parece que Rodríguez Larreta con Schiaretti quiere incorporar peronismo a su alianza, y Patricia no quiere, junto con Macri, no quiere. Y por el otro lado está el miedo de Milley, que puede quedarse con toda esta pelea. ¿Cómo ves el conflicto de Córdoba entre Rodríguez Larreta y Bullrich? Y en el fondo, la política de alianza justo para el cambio, ¿no? Yo no te voy a hablar del otro espacio. Yo te voy a decir, mirá, para contestarte con nosotros. Scioli siempre estuvo donde tiene que estar. Siempre fue leal, siempre estuvo en el mismo espacio, y para la gente cuando tiene que organizarse su casa, o para un inversor cuando tiene que ver si invierte o no, o un empresario tiene que tomar más gente o no, lo que necesita es previsibilidad. Hacerse la fácil. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en eso. A Scioli siempre lo vas a encontrar en la misma coherencia, en el mismo lugar. Hoy lo que me estás describiendo vos es gente que no sabe si está con el peronismo, si está enfrente del peronismo, si quiere cerrar cosas, si quiere prender el fuego el Banco Central, si no quiere... Tienen que explicar cosas que nadie entiende, y además son todas cosas más rimbombantes para los medios. Después cuando vos... Para los empresarios que no están escuchando, para los laburantes que tienen que ir todos los días a la mañana, lo que necesitan es que se la hagamos fácil. La única manera que sea fácil es dando previsibilidad. Todos conocemos a Scioli y su previsibilidad, su forma de actuar, su diálogo, su forma de hacerse cargo de los problemas. Creo que la Argentina, en esta etapa que viene, necesita de eso. Decime una cosa Martín, y en cuanto al apoyo sindical de Daniel, ayer hubo un tuit en importante de Pablo Viró, el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, que dio un apoyo a Daniel... Habla de cerrar aerolíneas. Claro, más bien. ¿A vos te parece cómo puede afectar eso, que millones, miles de ciudadanos argentinos pueden tener la posibilidad de conocer otra ciudad, de viajar en avión, y lo que significa eso también para el comercio nuestro interno, para la movilidad nuestra, de las distintas actividades, cerrar aerolíneas? Bueno, nosotros siempre fuimos coherentes con eso. Al revés, Daniel ayudó desde hoy su función en Brasil, de abrir vuelos específicos y trabajar con aerolíneas, codo a codo, para tener vuelos con Brasil, que hoy el que hace turismo, o puede leer las noticias, puede ver que es récord en distintas provincias, de brasileros que llegan con vuelos de aerolínea directamente a los lugares más turísticos de la Argentina. Decime una cosa Martín, y respecto de un mayor apoyo gremial a la precandidatura de Daniel. Se van a ir dando, ayer Daniel recibió a muchos gremios, hay muchos gremios que están teniendo reuniones privadas con él, de a poquito se va sumando gran cantidad de gremios importantes, de los grandes, de las seccionales más chicas, empezamos a tener mucha llegada y mucho apoyo. Está bien, está bien. No, por supuesto, antes referido a lo que decías de Viro y Aerolíneas, el propio Junto para el Cambio en su momento, o Cambiemos en ese momento, propuso eliminar Aerolíneas y después reemplazaron por Flaibondi, trajeron cuatro aviones truchos y reemplazás una línea de bandera. Sin duda. Vos lo que no ves es ideas claras en la oposición. Yo creo, y lo que demuestran claridad es tratar de hacer el ajuste lo más rápido posible. Lo dicen hoy por la televisión. Ya no dice hacerlo todo lo que quisimos hacer en la anterior presidencia, pero más rápido. Bueno, cada vez que nos dicen eso, ya sabemos quién paga el costo de eso, que es el trabajador y la argentina. ¿Cómo? ¿Qué le representa a este, en esta instancia, y te dejo la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, si es que define algo, si es que habla algo más de acá, antes de las PASO? ¿Qué representa la figura de Cristina para ustedes? No, Cristina es un jugador central, es muy importante, yo creo que ya se ha expresado varias veces, ella tiene una visión, creo que todo suma a tratar de ordenar esto en un proceso que viene, que van a hacer las PASO, donde tiene que haber distintos dirigentes que expresen distintas visiones y todos dar la discusión y que la gente elija qué cree que es lo mejor para la Argentina. Martín, la verdad que hay mucho por recorrer en esta carrera política, van a pasar muchas cosas, vienen ahora las PASO en Córdoba y las PASO en general, bueno, antes de eso nos vamos a volver a encontrar, porque la verdad que, la verdad que, todos los días pasa algo, así que, Martín, te agradezco mucho la participación en el programa, muy amable. A vos, a vos por invitarme y por llamar. Al contrario, Martín Ferré, director de Banco Nación, Congresal Nacional de PJ, estuvo en Trabajadores y Empresarios.